El Instituto Técnico Cafaba abrió inscripciones para diplomados y carreras técnicas a las cuales pueden acceder los afiliados que estén ubicados en las categorías A o B. El coordinador académico Javier Naranjo explicó con cuáles instituciones se tienen estos convenios. El Instituto Técnico ha hecho convenios con la Universidad Javeriana, con la Universidad Autónoma de Bucaramanga y con el ICONTED para adelantar programas de capacitación y de formación. Para este semestre con la Universidad Javeriana vamos a desarrollar un diplomado de 140 horas en transformación digital. Es orientado a las empresas que quieran posicionarse, dueños de empresas, trabajadores que quieran posicionar su empresa en el entorno de las redes sociales, del internet, un mercadeo digital. Con la UNAD vamos a trabajar dos diplomados, uno que es de control interno, de auditoría integral y otro diplomado de gerencia tributaria. A través del ICONTED vamos a desarrollar un diplomado de 96 horas que está orientado hacia el tema de seguridad y salud en el trabajo con la norma NTC 45001. Siendo fieles a su visión y creyentes en que el proceso de formación es una inversión en la vida de sus afiliados y sus familiares, el ITC de CAFABA dispone de estos convenios. La educación es una inversión. Cada vez que nosotros accedemos a procesos de formación, de capacitación, estamos invirtiendo en nosotros mismos. Y CAFABA está haciendo un gran esfuerzo a través de estos programas de subsidios que estamos otorgando para que nuestros afiliados, para que sus familiares, esposas, hijos que quieran acceder a estos programas puedan hacerlos sin ningún costo. Miremos que un programa de formación técnica se está subsidiando hasta el 95%. Un semestre académico en cualquiera de los programas técnicos que nosotros tenemos está desde 124 mil pesos. Un diplomado a cero pesos cuando en el mercado está en dos millones y medio. Entonces la idea es que nuestros afiliados, sus beneficiarios, se acerquen al instituto, aprovechen toda nuestra oferta. Los cupos son limitados y las inscripciones van hasta el 19 de julio para los diplomados y para las técnicas estará disponible hasta la primera semana de agosto. Quienes estén interesados en obtener este subsidio estudiantil se pueden dirigir a la oficina del ITC con la copia del documento de identidad para pedir el formulario de inscripción al programa que desean cursar.